A mí no sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Amo sus errores